Rana dardo venenosa Las espaldas de la rana dardo venenosa destilan una negrotoxina pegajosa que está destinada a mantener alejados a los depredadores. Cada rana produce suficiente toxina como para matar a 10 humanos adultos. Aunque curiosamente, en cautiverio las ranas no secretan este veneno. Las ranas son de colores brillantes y viven principalmente en América Central y del Sur. Búfalo del cabo Los búfalos del cabo pesan poco más de tonelada y media. Cuando se enfrentan a sus depredadores, atacan de frente con sus cuernos afilados. Se dice que son como navajas. Miden casi 2 metros de alto y casi 3 metros de largo. Los humanos son prácticamente su único depredador. E incluso los leones evitan cruzarse en su camino. Cada año se sabe que el búfalo del cabo mutila o mata a múltiples seres humanos. Algunos creen que mata a más humanos en África cada año que cualquier otra criatura. Oso polar Estas enormes criaturas nativas del Ártico comen regularmente elefantes marinos, pero podrían cortar la cabeza de una persona de un solo golpe de su pata. El oso polar es el más carnívoro de todos los osos y podría comer morsas, ballenas, renos e incluso otros osos polares. Elefante Los elefantes africanos con sus afilados colmillos no son tan amigables como muchos creen. Matan a más de 500 personas por año, ya sea pisoteando o empalando. El elefante africano generalmente pesa 16 toneladas y no te gustará hacer enojar a uno. Cocodrilo de agua salada Este es el más grande de todos los reptiles vivos y se encuentra principalmente en el norte de Australia y en el sudeste de Asia. Un adulto suele medir entre 5 y 7 metros de largo y pesa poco más de tonelada y media. Ha habido informes de cocodrilos mucho más grandes. Esta criatura es capaz de matar y comer animales del tamaño de un búfalo de agua. En su ataque más mortal llamado Dead Roll, el cocodrilo agarra a un animal o humano con la boca y comienza a girar. Se sabe que un semental de una tonelada murió con este método en menos de un minuto. En el agua, el cocodrilo puede moverse tan rápido como un delfín. León africano El león africano puede alcanzar hasta media tonelada de peso. Se cree que los leones matan hasta 70 humanos por año en Tanzania. Estos grandes animales son igualados en tamaño, solo ligeramente por el tigre. Gran tiburón blanco Este tiburón es un tiburón excepcionalmente grande que se encuentra en las aguas costeras de todos los océanos principales. Puede alcanzar longitudes de hasta 6 metros y pesar hasta 5 toneladas. El gran tiburón blanco es el pez depredador conocido más grande del mundo. Es la única especie superviviente de su género. En general estas criaturas no atacan a los humanos. Y aunque ha habido algunas muertes, se cree que la mayoría de los ataques a los humanos son mordidas de prueba. Se sabe que el gran tiburón blanco muerde otros objetos para determinar qué cosas son. Más personas mueren cada año en los Estados Unidos por ataque de perros que por grandes tiburones blancos. Aún así, deberías mantener la distancia. Medusa Vox También conocida como Medusa Avispa Esta medusa es del tamaño de una rana, si no es que más pequeña. Puede tener hasta 60 tentáculos de hasta 5 metros de largo. Cada tentáculo tiene suficiente toxina como para matar a 50 hombres adultos. Se encuentran en Australia, Filipinas y muchas otras áreas tropicales. Desde 1884 se les ha culpado de al menos 5.567 muertes. Cobra Asiática Aunque la cobra asiática no tiene el veneno más mortal, aprovecha al máximo lo que tiene. Causando la mayor parte de las 50.000 muertes por mordedura de serpiente por año. Una cobra promedio mide aproximadamente un metro de largo. Pero no quieres toparte la verdad. Mosquitos Debido a que la malaria es portadora de parásitos transmitidos por el mosquito. Es responsable de la muerte de más de 2 millones de personas al año. Además, se estima que los mosquitos transmiten enfermedades a más de 70 millones de personas al año. Incluso en países como el Reino Unido, Nueva Zelanda y Japón. Donde el clima es más templado y ayuda a reducir las picaduras. Todavía causan algunas muertes cada año.